Decreto para los números ganadores. Quiero decirte que el universo te manda a decir que eres un ganador, un ganador desde ya, con los números que te voy a pasar por WhatsApp. Bueno, mira lo que vas a hacer. Tú me vas a agregar al WhatsApp y me vas a colocar tus nombres completos y por WhatsApp te voy a dar los números correspondientes a esos nombres. Entonces, bueno, te voy a dar un ritual para que cuando yo te dé los números, tú los vas a anotar por tres días, pero antes vas a lavarte las manos con agua y sal en la noche y en las horas de la mañana con agua y azúcar. Vas a decir tu nombre es completo y vas a decir soy un ganador, soy una ganadora. Bueno, quiero decirte de que ya lo eres, decretado está. Vas a comentar hecho está y tus nombres completos. Bueno, dale.